Muy buenas noches a todos, a todas. Reciban un cordial saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Le damos una cordial bienvenida nuevamente al espacio Los Martes Musicales. Este espacio lleva aproximadamente 12 años de difundir las músicas populares del Caribe, de Latinoamérica y, bueno, claro, de nuestro país colombiano. Hemos hecho muchos eventos de varios tipos académicos, musicales, culturales y hoy, vamos aquí y todos los amigos, con un evento de tipo académico y ya les va a hablar Quique Sánchez de la programación sucintamente, porque, bueno, hay muchas actividades, pero con esto pues queremos fomentar pues que la salsa viva y esto tiene el propósito de, bueno, intercambiar material, compartir el material audiovisual, no sé, unir, estrechar lazos de amistad. Esto lo hacemos desde hace ocho años consecutivos junto a los amigos del Van Sant Nunguera, el amigo Jaime Velázquez, ocho también, ya viene Jaime. La idea es que compartamos hoy un ejercicio de decir, bueno, yo voy a compartir con ustedes la persona pues que pasa acá, diga el título, por lo menos se aproxime al título de la obra que nos va a compartir. El género o el estilo musical, lo que llamamos el ritmo, algo aproximado porque esto de salsa es algo genérico, ¿no? La salsa apareció por allá en el año 72, 73, acuñaron el término, pero antes de los años 70 se mencionaba una huaracha, un buzón, un guaguancó, un bugalú, una bachaca, un bolero, un cha-cha-cha, ¿de acuerdo? Pero después genéricamente pues como el público no, aún todavía, el público no reconoce, no identifica a los géneros que pertenecen a este movimiento de la salsa, entonces lo llamaron genéricamente así. Pues la idea es que digamos aproximado, vea, yo voy a presentarles un mambo, un guaguancó, un galú, un son, una huaracha, etcétera. Si se puede, ¿no? No es camisadas obligatorias. Bueno, el formato instrumental, cómo está constituida la agrupación, si es un trío, si es una Big Bang, si es un conjunto, si es un combo, si es una charanga, ¿sí? O sea, cómo está constituida la agrupación musical. Fecha y lugar aproximado de la ejecución de la obra, usted no va a decir, mire, esto se grabó en Puerto Rico, más o menos en la década de los años 80, no sé, estoy dando como pautas así. Y finalmente pues el nombre de los artistas más destacados, mire, encanta fulano de tal, ahí está en el timbal Tito Puente, yo qué sé. Quique Sánchez, que es un, ¿cómo le decimos al Quique ahora? El sac de la salsa de Bogotá. Porque este hombre vive 24 horas, no almuerza, sino que prefiere en vez de comida, se la gasta en DVD, en salsa de soya. Este hombre, se ganó a, ahí si se la abre a Mr. Salsa Colombiano, sufre, se enferma y la salsa lo mejora, bueno. Este hombre respira salsa, entonces Quique Sánchez, por favor, nos va a socializar, vamos a recibirlo con un aplauso. Acerca del Festival Salsa del Parque, un sucinto, por favor. Muchas gracias al jueves. Buenas noches a todos, ya como lo dijo el profe, mi nombre es Enrique Sánchez. Y pues, básicamente el Festival Salsa del Parque arranca el día, arrancó hoy con un taller que hubo en la pedagógica con el maestro Fray Lafón y mañana continúa con el mismo taller sobre la voz. El jueves va a haber un taller con Maiteón Tele y el viernes va a haber un taller con los tromoristas de los Bambán y eso es indicado para músicos. Nosotros, pues, por la parte de los coleccionistas de discos, de material musical, digámoslo así, vamos a estar hoy y el jueves, como lo dijo el profe, en Santunguera. Y pues, básicamente, lo que queremos siempre es como socializar la salsa y que tengamos la salsa metida siempre como un ingrediente de nuestras vidas. El Festival de Orquestas está a partir de la 1.30 en la tarde, tanto el viernes como el sábado en Plaza de Bolívar, cerrando ya, como ustedes saben, a las 10 de la noche con NG La Banda estamos terminando el festival. Va a estar por ahí Rubén Blades, vienen agrupaciones de Cali, las de Bogotá y de Medellín, viene la República. Y el sábado va a estar también cerrando alrededor de las 10 de la noche ya terminando los Bambán de Cuba. Entonces, ahí tenemos una buena propuesta de todo. Vamos a tener choque, vamos a tener salsa romántica, vamos a tener timba, zongo, salsa clásica, todo un poquito para que lo disfrutemos. Y el domingo, a partir de las 9 de la mañana, van a estar los radiodifusores, algunas emisiones comunitarias, los radiodifusores de las emisiones universitarias, y un par de invitados desde Cali, que nos van a mostrar cómo se está escuchando la salsa en Cali y qué se está haciendo allá. Y los coleccionistas de vinilo, van a estar los muchachos y también las asociaciones de coleccionistas, la gente que viene de afuera. Hay espacios para cada uno de los invitados y de las personas que quieran participar. Les recuerdo, los que tengan amigos coleccionistas y si quieren participar en el encuentro, a partir de las 9 de la mañana están las inscripciones abiertas y va a ser por orden de llegada a la media torta, de manera que la cosa sea plural y totalmente abierta. Y vamos a finalizar con lo que está la conmoción, al final de la tarde, cuando ya aún tengamos luz, a las 5 de la tarde está la conmoción, que es una de las agrupaciones del Movimiento Salcedo Bogotano más importantes. Entonces, aquí está el amigo Jairo Soto, un gran coleccionista, un hombre que tiene cualquier canteatro. Otro que es vírgula con la salsa y tiene un material de videos impresionante. Jairo, buenas noches, bienvenido como siempre. Bueno, desafortunadamente no me ha llegado mi manager, es el que está en material, pero por ahí se me enredó uno adicional. A ver, este es un tema de Latin Jazz, pero el intérprete es más conocido como el precursor del género Jazz Ácido. Yo creo que ese fue el primer nombre que tuvo en Latin Jazz. Es Pucho Bravo y su orquesta arranca con un tema, con una temática de jazz, pero es bien sabroso. Bueno, aquí vamos aprendiendo de todo, fíjense que lo que llamamos salsa no solamente es la bolacha ni el son, aquí vemos influencia de la música afro-norteamericana, ¿cierto? Tenemos la influencia del swing, ¿cierto? Los solos, los fraceros, las trompetas. De hecho, este señor cultivó el bugayú en 1868, en Nueva York, influencia del timbal de Pitupuete. Creo que estaba Gerardo Rosario en el Mongo. Ya está. Amigo Tibatá. Álvaro Tibatá. Bueno, aplauso para el amigo Tibatá, se ha pedido bien sárselo. Gracias, profesor. Buenas noches, Carlos. Este es uno de los videos que me encontré por ahí en San Andrés, pues sí se está escuchando. No está bien editado, pero hay dos cosas que quiero compartir. La primera son cubano de la estudiantina invencible. Posiblemente la fecha no la conozca, pero si tenemos como conocimiento del son, se generó a partir de alrededor de los años 20. La elcina en Cuba, no sé en qué año llegaría más exactamente, pero podríamos tenerlo como punto de referencia a este grupo. Algo para compartir y de los artistas que hay ahí no conozco a ninguno. Yo no había nacido todavía. Antes de que nosotros conociéramos el son de la década de los años 20, ¿cierto? Con una trompeta con sordina, había otro tipo de instrumentación que ellos le llamaban otro tipo de denominaciones, montunito, kiribá, ningón, montuno, ¿sí? Son denominaciones genéricas. Utilizaban botija, claves, el tres, que es un cordófono muy tradicional, Entonces, otro instrumento que había era el bongó, que es un instrumento muy importante en esta música afro-cubana, ¿cierto? Y paradójicamente, pues, le dicen, oye, en las orquestas el que disque, tercera percusión o percusión menor, ¿entiendes? O sea, el bongó es como decir en el vallenato la caja, ¿entiendes? Pero hay grupos que, exactamente, ¿cierto? Ya no hace tanto el repiqueteo como era. Si ustedes se escuchan en el estilo de un changüí, el bongocero va repicando, como decimos vulgarmente, va comiendo, o sea, va progresando, ¿entiendes? Pero bueno, en la salsa moderna y eso, casi que le dijeron, oye, oiga, usted hable, pero poquito. Entonces, fíjense que en estos conjuntos, casi que no había tumbadoras, porque la conga es un instrumento que pertenece al complejo de la rumba. En Cuba, rumba es tocar huahuancó, yambú, ¿sí conocen ese tipo? O sea, eso, los papines, eso es un complejo allá. Pedro Alson es música más de baile, de salón, ¿cierto? Y se ha venido transformando y hoy es casi que la base de lo que conocemos como la salsa. Nosotros ya no son sentados, ¿cierto? Lento, ¿cierto? Porque en la década de los años 20 y 30, la generación no era como nosotros, que ahora no vieron tres días en Cali bailando el baile de la licuadora. Eso ya es una cosa exagerada. Entonces la gente era, la juventud de ese entonces bailaba muy lento el son, ¿cierto? No era. ¿Qué vimos allí? Luangóes, tres, guayo, o lo que conocimos como guiro, una trompeta con sordina, ¿cierto? Que esa trompeta fue una sugerencia cuando Ignacio Piñeiro fue a grabar con María Teresa Vera y todo eso, entonces allá, oiga, pero incluya una trompeta con sordina para que haya una melodía, ¿cierto? Porque los formatos eran muy, no era que eran pobres, sino que eran muy reducidos. Y la industria discográfica exigía, pues, para la venta, pues, más calidad y más sonoridad, ¿cierto? Enfíjense que ese numerito habla de un tan y caballo que está, ¿cierto? Y eso, pues, hace parte del repertorio de lo que hoy conocemos como salsa. Invitemos a... Doria Mesa, Doria Mesa, Samario. La cuota Samaria. Doria Mesa, un gran coleccionista de acetatos, sobre todo, su especialidad... Esa es a Colombia. Es, no, su especialidad es música tropical costeña, paisanos, bravo, de los bravos que tienen acetatos, o sea, discos de música tropical, de cumbia, de porro. Pero, bueno, lo que es muy inquieto, con esto de la música del Caribe, y yo le dije, hombre, paisano, no se van a quedar ahí, compártanos un numerito aquí. Entonces, adelante, paisanos. Gracias. Gracias, Mañe, por esta participación. Gracias a ti, y a Claudia de Mantilla, que me hicieron que participara con ustedes. Gracias. 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 Gracias.